Mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver, ya no habrá pena ni olvido, el farolito de la calle en que nací, fue el centinela de mis promesas de amor. Bajo su inquieta lucecita yo le vi a mi cariño luminoso como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Oigo la queja de un bandoleón, dentro del pecho suelda rienda el corazón. Mis Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminará. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan, quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de la calle de Arrabal, donde sonríe ese muchachito en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar, aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dicen sus ruegos de coraje y pasión. Una promesa y un suspirar, borré una lágrima de pena que el cantar. Vivo en Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver, ya no habrá penas ni olvido. La ventanita de la calle de Arrabal, donde sonríe ese muchachito en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar, aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dicen sus ruegos de coraje y pasión. Una promesa y un suspirar, borré una lágrima de pena que el cantar.